... Mi nombre es Jerónimo Guerrero Iraola y junto con Laurentina Alonso somos los abogados del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata Este año se cumplen 35 años de la guerra la verdad es que aún quedan causas pendientes en relación a la reivindicación por violaciones a los derechos humanos a soldados conscriptos los excombatientes siguen a 35 años de la guerra bregando por el derecho a la verdad bregando porque se conozca qué es lo que sucedió con ellos en Malvinas y lógicamente que haya una sentencia reparatoria Mi nombre es Ernesto Alonso soy excombatiente de Malvinas participé como soldado conscripto con el Regimiento 7 Otra de las asignaturas pendientes tiene que ver con las graves violaciones cometidas por las propias Fuerzas Armadas contra los soldados conscriptos argentinos y también los crímenes de guerra británicos cometidos por las Fuerzas Armadas Británicas como crímenes de guerra contra los soldados argentinos A la fecha, más allá de contar con más de 120 denunciantes y más de 80 hechos debidamente probados no cuenta con ninguna declaración indagatoria lo que nosotros lógicamente pretendemos es que esto arribe a juicio La posibilidad que nos otorgan los documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas son documentos oficiales de las Fuerzas Armadas no son informes del CECIM o de un organismo de derechos humanos son pruebas irrefutables donde allí se constatan estos hechos denunciados donde la justicia los tiene que tomar como prueba irrefutable La causa cuenta con más de 120 denunciantes y de esos 120 denunciantes hay a la fecha más de 80 casos debidamente probados Esto es importante remarcarlo porque estamos en presencia de una mega causa estamos en presencia de una causa con un volumen de información un volumen de imputados y un volumen de testigos que verdaderamente requeriría del apoyo estatal también Soy Silvio Katz tengo 54 años volví de la guerra y nunca más fui a bailar para ir al cine tardé meses en reír tardé más para reírme con ganas pasaron 3 o 4 años uno a veces crece de golpe y ya se empezaba a ver el tema de las torturas ya empezaban a aburrirse los militares de más rango siempre digo que fue un tema de aburrimiento no sabían qué hacer y eligieron la tortura como forma de pasarla bien ellos en el grupo donde estábamos nosotros tuve la desgracia de ser el único judío y como el oficial a cargo era anti judío muy nazi torturaba a vos por negro a él por gordo pero bueno del grupo siempre de los 5 o 6 el judío tenía que estar ahí empecé a formar parte del plantel estable de las torturas claro, o sea me estaba torturando gente a la cual yo tenía que proteger en caso de un combate y la verdad que la primera vez fue de mucho miedo mucho pánico porque no entendía qué venía y hasta cuándo iba a llegar o sea, la tortura podía durar 15 segundos como 3 días yo no sabía nunca me habían torturado en la vida entonces fue de terror miedo, pánico no entender sentir impotencia por la injusticia ver y entender a esa edad de que los demás no podían hacer nada porque si alguien saltaba por mí lo iban a castigar a él a tanto llegó la tortura más que nada psicológica que más de una vez uno pensó bueno, ojalá me muere y no sufra más o sea, yo fui con 75 kilos y volví con 53, 54, o sea, 52 no pesaba nada mi mamá no me conoció en el hospital cuando llegó a verme y vivíamos a líquido a agua a unas sopitas con un par de arvejas que nos llegaban del pueblo fría ya pero lo que es alimento no nos llegaba a mí me estaquearon una vez pero en nuestro lugar lo que más usaban era un pozo de agua que se congelaba a la noche nos hacían romper el pozo de agua y poner las manos los pies, la cabeza y se nos congelaba el cuerpo somos héroes más que por lo que hicimos en Malvinas porque después de Malvinas nos levantamos todos los días a construir algo a estudiar a trabajar a educar a buscar el pan para la familia eso nos convierte en héroes para la familia